Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva rima hacia el canal, un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precesisísimo like, este juego señores requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal estamos en la segunda versión de este juego, Strike Cat Doors, vamos a ver como nos va con el señores a ver, es un jueguito si no estoy mal recuerdo de puzles, hay que saber hacer movimientos justos y mejor dicho vamos a empezar por acá, le damos Start, a ver como nos va y en que situación nos van a poner porque en las screenshots se veía que teníamos que hacer diferentes tipos de solución, hay diferentes tipos de cosas que se nos van presentando vale, tenemos un gatito por aquí caminando y miren esto, bastante chévere venga, está en español buenísimo y se moverse, desliza tu personaje o toca donde quieras ir, perfecto entonces le decimos que venga para acá y ahora que llegue hasta acá mira, tenemos algo, sobre iconos, toca cuando aparezca el icono tenemos un icono de un perrito ahí y tenemos esto que parece una pasta vale, ya lo tenemos ahí ahora le decimos que venga o sea, hay que jalarla, no hay que indicarle sino jalarla a donde queremos que llegue tocamos el icono acá dice, en la pantalla ampliada puede hacer varios cambios tocando la pantalla, también puede usar el artículo en pantalla ventana de artículos si desea utilizar artículos en la pantalla ampliada toca la pantalla ampliada cuando el artículo que desees usar esté en la parte izquierda de la ventana de artículos el artículo en la parte izquierda de la ventana de artículos puede mover utilizándolo o tocando o sea, yo toco esto para acá ok, deslizamos este pantalla ampliada toca el punto sospechoso de la pantalla ampliada en este estado ok, pistas para cerrar la pantalla ampliada toque fuera de la pantalla listo recoger la pintura restante y abre el cofre del tesoro bueno, a ver, tenemos entonces mira, 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 aquí esto a ver que hay aquí perfecto, tenemos esto aquí muy bien ahora entonces volvamos acá y este lo giramos para acá y tocamos acá ok, tenemos otro color perfecto ¿dónde puede estar el otro? aquí hay otro no, este no hay más no, no hay más no hay más no hay más acá está de color azul pero creo que falta otro entonces todavía no nos vayamos para allá porque mira, mira acá es la regadera así muy bien tenemos este aquí vale vamos acá que ya tenemos todos los colores entonces cambiamos este color lo tocamos lo bajamos acá y tocamos acá y el azul y tocamos acá y abrimos el cofre vamos a ver que tiene el cofre una llave ah, ok perfecto yo me imagino que con la llave entonces vamos a abrir la puerta llegamos acá ponemos acá y tocamos aquí ¿no? sí bueno hemos logrado el primer puzzle como les dije señores a ver mira a la niña le gustan mucho los gatitos ¿no? uff son varios se le llegaron las pinturas y todo mira volvieron nuevamente miren esto se fueron por la pintura y de ahí viene pues el logo del juego bueno ya hemos visto como va la cosa y está divertido vale empezamos entonces uff setenta setenta gemas han sido bastante generosos pienso yo lo que me ha gustado también es que está en español la verdad consigue tu nuevo atuendo toca el icono del trofeo en el menú para recibir tu atuendo venimos acá venimos a esta copita tutorial completado recogemos una recompensa y el atuendo se puede revisar en el armario perfecto perfecto cerramos esto donde está el armario acá muy bien vamos aquí tomamos este nuevo atuendo volvemos atrás decimos que sí que nos queremos poner ese nuevo atuendo que nos han regalado y nos salimos de ahí ah vale pareciera que para entrar al juego siempre tocamos en la pantalla tapa número bueno y aquí que ah vale tenemos que hacer lo mismo parece que siempre para abrir el cofre no entonces vamos a buscar acá mira el chico tiene una pero porque no se la puedo quitar bueno oh mira acá también tenemos como gemas ¿no? y esto hay como un orden aquí bueno ojo que aquí ya nos van poniendo más cositas hay un orden ahí déjame yo tomo esto ¿qué hay aquí? una hoja a ver a ver un momento acá tenemos algo y acá tenemos algo ahí la veo pero no mira ahí está la ahí está esta pero no puedo tomarla ahí está la el otro color a ver aquí casi a este le pasamos este ah ok y suelta esta ¿no es cierto? y suelta la primera vale perfecto muy bien vamos a ver qué más por acá arriba mira a ver acá arriba y este esta randita ¿qué? no me deja pasar por ahí bueno vamos a ver qué más tenemos por acá un barquito me imagino que el barco seguro se pone aquí creo yo ¿no? ah sí señores mira ponemos el barquito allá y nos han dado algo tenemos otro color perfecto ¿qué más tenemos por acá? acá sigue lo mismo no hay más acá tenemos acá tenemos esto perfecto esta ranita no sé la ranita no me deja resbalarme por ahí bueno y aquí bueno y aquí bueno a ver cuántos cuántos son aquí a ver ponemos la primera la segunda nos quedan nos quedan faltando dos todavía para abrir ese cofre aquí hay un orden pero no entiendo aquí va a ser el orden de estos chicos miren está el conejo la ballena y el caballo conejo ballena y caballo tiene que ser esto conejo ballena claro eh y caballito ah ok perfecto y ahora que me voy aquí oh bueno logramos esto y tenemos la siguiente pintura que está acá vale vuelvo aquí y pero me queda faltando una bueno por acá he logrado encontrar la ranita señores buscando por acá ahora se supone que lo único que tengo que pagársela es a él vale que vamos acá y ponemos la ranita y le damos a este ah ok se pone feliz y cogemos lo que necesitamos vale baja por favor tenemos la última y abrimos este de aquí venimos acá y seleccionamos este y tocamos acá oh perfecto perfecto señores abrimos y pasamos el nivel que tenemos esto ah esto es como para el como para los gatitos no vale venga por favor y salimos de aquí miren esto bueno recibimos de esto perfecto estuvo bueno ese nivel bastante divertido vamos entonces con el siguiente ya sabemos que hay como tal algo que tenemos que hacer entonces es lograr abrir el cofre que tenemos por acá vamos desbloqueando partes de la casa juego de remodelación nivel 1 cuando complete puede remodelar esta habitación si quieres intentarlo le decimos que si venimos acá y arreglamos los muebles como esta imagen considera la línea roja como guía ok 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 venimos acá colocamos este crearlo ok mire estamos creando partes para crearlo como la imagen terminado venimos acá ahí está ponemos esto acá muy bien subimos un poquito más hay que arreglarlo como la imagen por ejemplo necesitamos esto perfecto y ahora entonces este lo ponemos acá perfecto y ahora tenemos que ponerlo de este lado más o menos así no es cierto esta la ponemos ahí y nos queda faltando una esta y lo descargamos acá y este va como por aquí a ver un momento este de aquí va como por aquí este si estaba acá y estos libros van acá un poquito más abajo y más a la izquierda creo que es ahí ¿no? ah no este es más acá este va más arriba más acá arriba y lo logramos finalmente mira una vez que logremos esto muy bien esta está buena le voy a poner esta también está buena porque dependiendo de una cuadrícula podemos organizar eso tres nuevas hojas de calcomonía recibidas seis nuevas hojas de calcomonía recibidas listo a ver que tenemos acá reclamamos aquí perfecto cerramos y yo quiero ir al siguiente nivel eh a ver vamos acá creo que es bueno listo vamos a hacer este otro nivelcito por acá que es esto un libro ok y acá a ver tiene que haber un orden para eso podemos subir pero espérate todavía no esta está sellada hay ok hay que tener alguna uff pasamos ahora acá tenemos otro libro más una sombrilla acá arriba tres pescaditos bueno acá que es esto hmm ah mira mira quitamos esto para bajar esta y tendríamos el primer color vale muy bien perfecto tenemos también esto ahí nos va alcanzando eh bueno listo salgamos de esta habitación y aquí tenemos el T eh mira mira que aquí tenemos un un orden vale que luego tendremos que ver en donde lo encontramos subamos a ver eh hay que ir viendo en cada habitación mira por ejemplo acá podemos empezar ya a poner aquí eh este acá vale el primer color ya está ahí muy bien aquí ah cuál es este mira lo de estos perfecto nos queda faltando otro librito más muy bien eh acá bueno esto todavía no aquí hay algo mira eh mira mira el orden de las caritas hay un orden de caritas eh acá abajo hay algo hay otro libro perfecto con esto podemos llenar aquí los libros muy bien ya faltando otro ah el orden de las caritas aquí mira mira aquí está el orden de las caritas ojo enojado feliz enojado triste y feliz digamoslo aquí enojado feliz a ver enojado feliz vamos a ver enojado feliz enojado feliz enojado triste y feliz oh vale bueno teníamos la combinación de eso ven déjame ponerlo de una vez acá segundo color lo logramos señores la combinación de los libros vale aquí yo creo que necesitaríamos la comida de los gatos que están allá acá arriba hay unas huellitas y cosas eso ya lo hicimos vale me llevo esto que me va apareciendo me llevo esto bajamos había un gato arriba había un gato arriba esta combinación aquí no logro entender de dónde la veo es un conejo un oso pero no logro verla ¿se da que podemos abrir con esta? no aquí sí vale mira comimos algo ahí ¿qué tenemos? con eso comimos eso y tenemos una bueno a ver acá tenemos por ejemplo esto pero es la comida del gato ah quizá podamos alcanzarlo con la sombrilla sí eso es tenemos comida de gato y ahora con qué la alcanzamos tenemos comida de gato eh aquí está esto perfecto bueno bueno tenemos una comida de gato que yo creo que se la podemos dar al que está arriba chicos un momento al que está arriba le podemos dar la comidita del gato a este ya no te preocupes ya te vamos a de comer toco acá y le echamos comida para que baje el baja a comer y que logramos con esto que hay ahí o el gato que me dice el gato quiere más el gato quiere más bueno acá arriba tenemos un orden eh piensen ustedes que hay un ordencito en un cuadro pero hay dos entonces podría ser hay hay un piecito luego hay como un pie hay como un oso al final no sé hay un pie hay como un oso al final el pie sería el perro yo creo vamos a ver no el orden el orden de estos ah un momento que este o sea es simplemente la ubicación de cómo están esas caritas miren vamos a ver en dónde las puedo ver en dónde las vemos necesitamos otra comida el conejo está viendo hacia la izquierda el oso está viendo de frente ah la tengo la tengo el conejo está viendo hacia la izquierda el oso está viendo de frente el oso está viendo así el conejo está viendo hacia la izquierda y falta el pingüino oh lo logramos sin saber dónde estaba el pingüino lo logramos lo logramos porque estábamos viendo la ubicación de ellos tengo una moneda tengo una moneda y tenemos un nuevo color también ah mira acá estaba el pingüino estaba pingüino sentado ahí chicos bueno me queda faltando un color y tengo una moneda esa moneda que pus nos quedaría pendiente ah será que con eso podemos abrir esto ah lo que decía mira ah claro con esa monedita oh muy bien si llegué a imaginarme de que con eso podíamos abrir esto y sacamos la última o sea que al conejo no era necesario darle más al conejo no era necesario darle más eh aquí aquí por favor muy bien ahí está lo logramos señores tenemos una paleta aquí y nos vamos vamos a salir de acá chicos estuvo interesante este nivel me gustó la verdad mira me llevo al gato oh mira después de cada puzzle hay una historia bastante interesante bueno señores pues vamos a ir dejando la review del juego por aquí espero que les haya gustado y de pronto me animen señores y subamos otro de los puzzles me gusta la verdad este tipo de estilos de jueguitos de puzzles así que lo espero a ustedes en un próximo video si les gusta por favor ponen ustedes con su precisísimo like y diciéndome si querían que sigamos con esto hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí chao chao chao